¡Ahhh! ¡Avante la entusa! Bueno, 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 buenas tardes, entusa, ¡cuánto tiempo, gente! ¿Con qué venimos hoy? ¿Con qué venimos hoy? Pues mira, esto no es ni la vuelta, ni el regreso, ni el hecho. Esto es un vídeo espontáneo, como me apetecía hacerlo, como haré de vez en cuando en este canal, porque le cojo cariño, le cojo cariño y de vez en cuando vamos a pasarnos por aquí. Que, por cierto, ahora digo, pasamos por aquí para hablar un poquito de lo que viene siendo el showcase de PlayStation, de lo que fue ayer el día 24, aquí en España, a las 10 de la noche. Vamos a hablar un poco de lo que a mí me parecieron, a mi gusto personal, los juegos que más ganas tengo de jugar o de que salgan. Que, por cierto, me he hecho un word, porque si no la cabeza se me rulai, rulai y no me acuerdo de nada. Entonces, os comento. A ver, yo ya en el showcase me lo pasé muy bien. Lo que pasa es que hubo gente que se quedó un poco decepcionada porque había títulos que esperaban y que a lo mejor no salieron. Pero bueno, no pasa nada porque a mí el que más me importaba era Marvel y Spider-Man 2, que si ya no se acaban hoy, o sea, ayer algo, a mí he dado un jamás cooken-cooken. Pero bueno, salieron cosas importantes. Bueno, además, aparte de que se está anunciando, se ha anunciado estos días el Mortal Kombat 1, que me parece un juego que lo llevo jugando desde Mortal Kombat 7, creo. O sea, para mí es impresionante, ¿no? Ese reinicio de historia que va a haber, tengo ganas de jugarlo y de ver qué tal. Lo mismo lo traigo al canal, quién sabe, quién sabe. Yo no sé qué voy a traer en el canal o qué no, pero bueno, ya veremos. Si hay cosas que nos gusten o que yo quiera traer, lo voy a traer. También salió como un trailer de Suicide Squad, un Batman Gotanai hace 80 años, perfectamente, no ganas de pasármelo. O sea, es que os he comentado juegos que han salido durante estas semanas y tal. Pero lo que salió ayer fue, de lo mejor que yo he visto, ¿vale? Un Metal Gear Solid, que la gente tiene un huevo de ganas de jugarlo, pero es verdad que yo no he jugado ninguno, aunque tiene muy buena pinta ese juego. Salió un Assassin's Creed, que sale en octubre, que no me quedé con el nombre, pero los Assassin's Creed los disfruto como un enano. El único que no me ha pasado creo que es el Valhalla, y no sé si alguno más, pero vamos. Este tiene muy buena pinta porque me da recuerdos, nostalgia de lo que eran los antiguos, y supongo que a vosotros os pasará más o menos igual. Y después salió, por supuesto, el Marvel Spider-Man 2, que es el juego que más esperaba que me dieron un susto, porque yo esperaba en el último momento. Pero mereció la pena, porque fueron 10 minutos de gameplay, que yo... Bueno, vamos a ver un poquito el trailer, y ahora os comento unas cositas que tengo por aquí. Que bueno, la única pregunta que yo tengo que hacer, tengo ganas de comprarme una edición de coleccionista después de la que me compré de God of War. Tengo ganas de esta... de Spiderman, ¿no? Que es mi pregunta que os voy a hacer. ¿Tendrá edición, ediciones coleccionistas o ediciones especiales, Spiderman, Marvel Spiderman 3? Porque ya es el tercer juego, yo creo que ya va tocando, ¿no? Como hay una edición especial, este año tengo que tener eso. Esa era mi pregunta. Bueno, vamos a ver un poquito el trailer, a ver de que va el chollómetro este y el... Un poquito de spam, un poquito de spam no pagado, pero no pasa nada, hombre. Con subtítulos en español, yo no lo he visto con subtítulos en español, ¿vale? Eso sí que es nuevo para mí, el trailer sí que lo vi ayer. Lo que no es con subtítulos en español, entonces ahora me enteraré un poquito mejor de lo que hablan Miles, Peter y todo el mundo. Así que vamos a ponernos aquí los cascos y a ver qué comentan. Vamos para allá. Bueno, primero apareció Craven, la presentación del villano Craven, ¿vale? Y después aparecía esto que eran como seis meses más tarde, seis meses después. Vamos a ver qué tal. Esto era Queens, si no me equivoco, tiene que poner ahora por aquí abajo Queens. Bueno, no lo pone, pues me cago en tu prima la coja, da igual. Creo que este nuevo mapa trae nuevos sitios, como puede ser... Bueno, que por cierto, hay gente que se está quejando de que es que... No, es que el mapa es Nueva York. Coño, ¿quieres que sea Los Ángeles, Argentina, Paraguay? Claro, cómics, películas, todas son en Nueva York. Spiderman no es tu padre en bicicleta. Es Spiderman y su historia se hace en Nueva York. Bueno, tenemos la presentación de este traje negro que... He escuchado algo, perdón, cosa mía. Mira, mira esto, mira esto. Venga, combate nuevo. Si pensabais que no se podía mejorar, tenemos mejoras en el combate. Perfecto, perfecto. Ahora Spiderman es un Bakugan, se transforma en yo qué sé qué. Pero mirad esos combos, mirad esos combos. Madre mía lo que se viene. Hay un movimiento que vi aquí que me flipó. Mira, esto parece un lobo de Rino, ¿no? Que tiene la armadura de Rino. Mira, hay un movimiento aquí que me flipa. A ver si sale. Bueno, impresionante. El traje negro. Mira, lo que me gusta aquí, tengo que decir, es que consiguen en el traje negro que la voz de Peter sea agresiva y el combate mucho más agresivo. Eso me encanta porque es lo que representa al simbionte. Como se va volviendo loco y como se va volviendo malo, entre comillas, ¿no? Y mucho más agresivo. Me gusta esa parte. Me encanta como lo... De lo que estamos viendo, me gusta de momento. Ese movimiento, ese movimiento. Como tengan más movimientos así, como rollo interacciones con la pared o con el suelo, con lo que sea, que te metas así, patas como Rocky y la boa. Flipamos ya. Rocky y Balboa, patas. Bueno, después tenemos aquí la opción, que esto me encantó, que entre misiones vamos a poder cambiar entre Mice y Peter. Y ahora, ¿esto qué es, gente? ¿Esto qué es? Mira, mira esto. El vuelo era fluido, ¿verdad? El balanceo era fluido. Pues mira esto. Mira, 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 mira. Pero, ¿estáis viendo esa velocidad de movimiento? Y eso de planear qué pasa ahora. ¿Qué? ¿Qué? Yo por la mañana me he hecho desodorante en los sobacos. Estos se ponen telarañas, ¿no? Se las pegan ahí con pegamento super club y se ponen telarañas. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Bueno, aquí tenemos una parte de Mice de sigilo. No sé cómo será la parte de sigilo de Peter, pero la de Mice, por favor. Podemos poner telarañas cuando nos quedemos en sitios por donde ir y andar. Podemos poner nosotros telarañas que se utilicen como... No sé cómo se llama eso. Como una barra, ¿no? Del potro. Vale, esa eliminación me recuerda mucho a la de Mice y la de Spider-Man 1. Nada nuevo. Pero mira, esto me ha flipado. Mirad, eh. Mirad, mirad, mirad. Lo pongo en el suelo. Y ahora... Tengo el poder del rayo. Soy Tori. Aparezco en medio y os reviento a todo. ¿Qué es eso? Eso es movimiento. Pero espérate que mira ahora, mira. Toma, onda vital. Perdón, Kamehameha. Perdonadme. En España somos tontos. Y mira qué eliminación, eh. Toma otra. Dios, ese Raiden, el de Mortal Kombat, juro, eh. Ese nuevo movimiento de Mortal Kombat, acuérdate. Nada, impresionante. Aquí nos dejan pistas sobre que... Bueno, uno de los villanos es el lagarto. Voy a pasar así un poquito rapidito. Vale, y esta parte de aquí creo que la han hecho a bosta porque ahora parece un simbionte así como un montón de brazos. Que parece cuatro brazos de 20. Pero en verdad... A ver si parece, a ver si parece... Ahí está. Pero en verdad... Es Peter. Pero creo que la han hecho un poco para el despiste porque... Buah, cómo me fliparía una pelea entre Miles y Peter. Porque a Peter se le vaya la cabeza. No lo sé. Y después... Y después Venom. Tenemos a Venom también. Pero qué es eso, tío. No sé. No sé cuántas preguntas. Bueno, ahora lo comentamos un poquito. El gameplay. Nada. Aquí seguimos viendo el balanceo súper fluido. Yo flipo el balanceo. O sea, la sensación que van a manejar a los Spiderman en este juego. Yo no sé qué pasa. Y mira la primera eliminación. Que... Dios mío, qué película. Por Dios, que es una película de Hollywood. Hollywood, that is alright. No sé, el gameplay también me parece una locura. Ya aparece Kraven. Por cierto, espectacular cómo se describe. Lo han clavado el diseño. Muy, 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 muy bueno. Bueno, aquí tenemos nuevas formas. Miras ese tren que hay por ahí. Puedes ir planeando y nuevas interacciones con el mapa. Me gustan las nuevas interacciones porque... Esa esencia de película, ¿no? Que tiene Spiderman con las interacciones con todo el mapa. Con todo lo que hay. Me gusta. A la hora de balancearse, me refiero, ¿vale? Es espectacular, espectacular. Cómo se ve esto. O sea, mira. Como son todas las escenas así, yo... No sé. Contrato a... A Pinochet, tío. Y... Y que me haga una lasaña o algo, ¿sabes? Nada, 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 nada. Increíble, increíble, increíble. Como se haga una pelea entre Miles y Peter. Yo no sé qué sale de ahí. O sea, Peter con el simbionte. Y Miles con los poderes que ya tiene. Lo voy a parar un momento porque se me acaba de venir a la cabeza. Es verdad que siempre lo hemos preguntado. ¿Cómo le va a hacer competencia a Peter a un Miles Morales que tiene invisibilidad y electricidad, no? Que es como que le saca una ventaja increíble. Parece así a primera vista mucho más fuerte. Pero ¿y con el simbionte? El simbionte te da un poder y una fuerza que no es normal. O sea, puede ser que ahí tengan esa competencia y se pueda hacer esa lucha. No sé. Es que mira, aquí al final... Hay una escena donde Miles le habla. Aquí... Por cierto, qué precioso se ve los dos. Madre mía, qué bonito es el traje negro. Madre mía, ¿qué es eso? Y él le contesta algo. Que, por cierto, los subtítulos... No, ¿y tú no? ¿Yo soy tu padre? Así se pone otra vez agresivo. Yo creo que eso, que es el final del tráiler. Creo que ahí es donde dejan una pista de que Peter se le va ahí la perola chabola. Y, por santa madre, vamos a tener que hacer algo contra ese tío. Porque... Como tú tengas que pelear contra Peter en negro. Y contra después, Venom. No sé, tío. Que sea Harry o algo. Yo... Realmente no entendería nada, ¿no, tío? Pero me fliparía. Vamos, fumemos porritos. Y ahora os comento rapidito. A ver, cosas, 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 cosas. Vale, primera cosa. Mira, tengo que apuntar que hay gente que se pregunta que por qué ha salido tanto gameplay. Y bueno, yo os quiero decir una cosa. No sé si recordáis, era un productor o alguien que se encargaba de este juego, ¿no? De los de insomnia. Creo que dijo que querían hacer una superproducción de este juego. Por lo que todos entendemos que es una historia bastante más larga. Un poco para compensar la parte de que Miles Morales, mucha gente se quejó de que pagamos como 50 o 60 euros lo que vale un juego normal. Pero por un juego mucho, no mucho, un poquito más corto de lo normal. Bastante. Entonces yo creo que es una manera de compensar ese Miles Morales. Y aquí aunque te hayan enseñado 10 minutos de gameplay, aunque parezca mucho, no nos habrán enseñado ni un 2%. Porque si han conseguido hacer esa superproducción, que por cierto sale en octubre del juego. Buena fecha porque se dijo para 2022.000 al final. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos paciencia. Los fans de Spellman tenemos paciencia. El caso es que si al final le consiguió eso, tendremos una historia super larga donde esto que nos han enseñado sea un pellizco. Entonces no preocuparos por eso. Porque puede ser que merezca la pena. Que yo creo que va a merecer la pena y que va a ser una historia bastante más larga que incluso la 1. Que ya fue bastante bien. Pero creo que va a ser todavía más por compensar ese Miles Morales. ¿Ok? Para otra cosa que tengo aquí es que lo que vemos es que vamos a tener una cosa que a mí me encanta. Que es esa esencia peliculera. Lo que parece que ha salido ahí es solo película y que solo va a ser cinemática. Pero en verdad, yo creo que vamos a poder jugar mucho. Vamos a poder jugar la gran parte del juego. Pero tiene esa esencia también de que va a haber muchas cinemáticas. Donde a mí me gustaría que volvieran los Quick Time Events. ¿Vale? Que son de estas cosas cuando te sale aprieta R1 o aprieta círculo. Y aunque sea una cinemática, pues tú puedes interaccionar con el jugador para que haga cierta cosa. También me gustaría que si fallas el Quick Time haya como un cambio en la cinemática. O sea, como que has fallado ese movimiento, a lo mejor te cae encima una barandilla. Pero la historia sigue, ¿no? Que pasa en algunos juegos que fallas el Quick Time Event y se te reinicia la parte para que hagas perfecto todos los combos. Bueno, me gustaría que tuviera esa parte. Pero que si fallas en algún círculo, en algún R1 o algún movimiento, siguiera la historia y no pasa nada. Pero bueno, me gusta que tengan esas bastantes escenas de películas. Mientras que no abusen y no sean excesos, creo que le da un toque muy, muy, muy chulo. Vale, otra cosa. Siguiente punto. Villanos. Gente, villanos. Villanos. Ya no lo hicieron en Spider-Man 1 de enseñarnos dos o tres y que después hubiera cuatro más o cinco. Aquí nos han enseñado Kraven. Nos han enseñado Lagarto. Y por el primer tráiler se supone que Venom también va a ser enemigo y yo diría que el principal. Yo te digo una cosa. Ya con esos tres no hace falta más. Pero ahora, en el 1 metiste como un... Metieron un Doctor Octopus. Si aquí en este rematan con que haya una batalla final, con que en vez de un villano principal haya dos y sea el Duende Verde. Si me meten esos cuatro, o sea, ya no tengo quejas, pero si me meten al Duende Verde ya, bueno. Me compro una casa en Miami, un pisito en Houston, me fumo cuatro pereleles y comemos peras y manzanas esta noche y nos vamos de party, ¿no? Digo yo, digo yo. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Aunque si me dejan el Duende Verde para la siguiente entrega, cuarta, si es que hay cuarta, también lo firmo, también lo firmo. Porque es que Venom se le puede dar mucho, mucha vuelta, ¿no? Es un personaje que se le puede dar mucha historia. Y ya partamos de la base que yo no sé si va a ser Harry, no sé si va a ser el padre Harry, no sé si va a ser un ciudadano normal, que a lo mejor todavía no hayamos conocido, pero es que para la historia pegaría que fuera Harry. Porque si muere de alguna manera, o sea, si peleamos contra Harry siendo Venom, muere de alguna manera, y ahora viene el padre y dice que si lloro, que si te cojo rabia, que si Peter que has comido, que si Mike que has comido, que si no sé cuánto, se hace su traje de Duende Verde y para la cuarta entrega, él es el villano principal como Duende Verde contra nosotros dos, bueno. ¿Te imaginas que además muere uno de los dos de Spielman? Esta posibilización, por favor, a mí me da un algo, un Hurus y un Harry. Pero lo que digo, villanos espectaculares, una vez más, en el 1 fueron increíbles, en el 2 de Miles Morales, bastante bien también. Y ahora en el 3 tiene pinta de que algunos más nos esconden, cuidado que puede salir uno también, guay. Vulture incluso podría salir, no sé. Lo que sí tengo apuntado aquí también, otro puntito, en el 1 los villanos fueron buenos y las peleas también fueron buenas, pero también tenemos una pega en las peleas que es que fueron un poquito monótonas. No fueron malas, fueron un poquito monótonas. Y en esta yo tengo la esperanza de que se hayan dado cuenta de eso, y con suerte hayan mejorado un poquito más esas peleas, ¿no? Que a lo mejor no solo sea tiratelarañas y que los tengas que enredar. O sea, creo que tienen villanos como para hacer peleas muy, muy, muy guapas e entretenidas. Y con un poquito de complicación, de dificultad. Con un poquito de dificultad. Mete entretenimiento y dificultad y ya está. Y es que no falla, no falla. O sea, espero que no todo sea de tiratelarañas. Porque, macho, tenemos un Spiderman con un simbionte, o normal, da igual. Y después tenemos a Miles Morales con electricidad e invisibilidad. O sea, pueden montar unas peleas impresionantes. Espero que lo hagan perfecto porque tienen recursos para poder hacerlo. Vale, tengo apuntado también que ahora la velocidad de movimiento... No sé, chicos. El balanceo, lo que han puesto ahora para que planee, lo que tiene aquí pegado, ¿sabes? Que es que no sé cómo se llama, perdón. No sé, no sé. Si antes era fluido, ahora no sé. Vamos a ir volando por el mapa, tío. Vamos a aparecer Superman. Que no saque el juego de Superman porque ya lo tenemos incluido en Spiderman, ¿no? En fin, me parece que van a traer un juego increíble. Se han conseguido hacer esa superproducción con historias largas. Van a montar una impresionante con villanos impresionantes. Y si las peleas están bien... Mira, yo lo voy a decir ya. Creo que si está bien hecho, puede estar nominado a de los mejores juegos del año. Aunque salga en octubre. Puede estar nominado a mejores juegos del año. Por lo que pinta, ¿eh? Con perdón, pero tengo esperanza de que sea eso. A lo mejor después de tener las expectativas aquí me hace pegarme un opción, ¿no? Pero es lo que yo pienso. Ya está. Quiero poner mi esperanza ahí porque es que para mí Spiderman es... Es con lo que me he criado. Y Sonya se lo está currando muchísimo desde el primer momento. O sea, es que tengo... No sé, tengo fe, esperanza y el culo torcido, tío. Tengo ya. Vale, la última noticia. No sé si llegaréis aquí, pero si habéis llegado aquí. Y bueno, pues os comento que el último vídeo que se subió a mi canal hace meses era del God of War, ¿vale? Al final no me lo pasé. Me lo pasé primero... O sea, solo el primer capítulo en directo. Y bueno, quiero retomarlo. Entonces quiero saber si os gustaría que... O sea, a ver. Ya partiendo de la base es que creo que voy a subir todos los capítulos, ¿vale? O sea, al final me lo voy a pasar, lo voy a grabar. No sé si en directo o en vídeo. Y lo subiré capítulo por capítulo. Pero si llegáis a este punto, pues bueno, quiero que me digáis si os gustaría que retomáramos ese God of War y que lo subiera aquí al canal. Ya os digo, voy a aparecer de manera espontánea, pero si sale un juego guapo yo lo quiero subir. Los bailes lo seguiré subiendo. Noticias así también quiero comentarlas aquí en el canal. Así que bueno, nada. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis también más ganas que yo por este showcase de PlayStation, que al final salieron cosas interesantes. Por nuevos juegos que se han anunciado esta semana, aunque no haya salido en el showcase. Porque no concretamente son de Play, como el Mortal Kombat y tal. Y nada, y veremos qué tal, y veremos qué juego subimos aquí al canal. Iré apareciendo, gente. Iré apareciendo por si me estáis de menos, que yo al menos sí he hecho de menos este canal. Le cogí cariño. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por pasaros. Bueno, pues dale like, suscribirte si te apetece. Y si no, pues espero que duerma bien esta noche y no tapisies, que ha pesado. Y nada, mucho amor. Coño, mucho amor, digo yo ahora. Bueno, en fin. Espero que os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente. ¡Hasta luego!